Seguimos avanzando en todo Latinoamérica, con la sentimental, escultural, Cori, Cori David, Encanto de la Mujer Peruana. Y ahora, con Heidy Producciones, Abriendo Fronteras. Tú, que juraste quererme y amarme toda la vida. Tú, prometiste luchar a milagro para defender nuestro amor. Tú, que juraste quererme y amarme toda la vida. Tú, prometiste luchar a milagro para defender nuestro amor. Hoy me dejas sola y llorando por tu amor, no comprendo por qué me engañaste. Te entregué mi vida, un amor sincero, que no supiste valorar. Hoy me dejas sola y llorando por tu amor, no comprendo por qué me engañaste. Ahora sé que mientes, no eres más que un traidor que juega con el corazón. Tú, namintero, hiciste un juramento que no juntiste. Hoy te pido, corazón, que te alejes de mi lado. Perdóname este pecado de amor, Cori. Tú, que juraste quererme y amarme toda la vida. Tú, prometiste luchar a milagro para defender nuestro amor. Hoy me dejas sola y llorando por tu amor, no comprendo por qué me engañaste. Ahora sé que mientes, no eres más que un traidor que juega con el corazón. Esa elegancia, Celso Torres, como baila la señora Margarita, Simeón, Quispe y familia. Echa paso, echa paso, con Cori y David, toda la vida. Hoy que el dolor ya se terminó, rezándole al cielo, pido no verte nunca más. Porque yo sin ti aprendí hasta el fe, sin falsos amores que no cumplen sus promesas. ELEGANCIA TRUNANTERO ELEGANCIA TRUNANTERO Vamos Hugo Vázquez, Pedro Vázquez, siempre por los Juntal del Carmen Huancayo. Zapateo, Zapateo, Tunantera, con Cori, Cori y David y Heidy Producciones. ELEGANCIA TRUNANTERO ELEGANCIA TRUNANTERO ELEGANCIA TRUNANTERO